La palabra se alarga, se tuerce, se despeina, se agita, escapa, cuerpo abajo. El espacio estrecho la aprisiona, la estruja, la comprime, la calienta. La palabra se ha hecho llama y ahora arde en nuestros cuerpos. Entonces, para que haya una cultura literaria en el departamento del Quindío, necesitamos tener 300 años de cultura, 300 años de trabajo. Por un lado eso, que no tuvimos herencia de escritores de los conquistadores que llegaron al departamento del Quindío. Por otro lado, segundo, las instituciones educativas del Quindío es lo más paquidermico, lo más yurásico. Son lugares donde los docentes son básicamente burros. Por ejemplo, culpable de esta mala literatura quindiana. El departamento de español y literatura de la Universidad del Quindío. Y todos los programas humanísticos, incluyendo los de comunicación social y periodismo, que no trabajan la creatividad humana. Entonces, la universidad del Quindío da pena saber que el programa de español y literatura estén unos señores insensibles, unos profesores que bien podría estar en un potrero y no enseñando español y literatura. Porque el español y literatura fundamentalmente es enseñar a hacer literatura. Entonces salen de allí y van a los colegios profesores apenas, tecnológicamente mal hechos. Van a enseñar el español como si no habláramos español todo el día. Como si español no fuera todo el tiempo. Nuestra lengua. Ahí habría que enseñar dos horas de español y el resto enseñar a crear en español. Ahí es donde está el principal problema y nadie lo ha tocado porque estamos en una imagología donde ahora salen los profesores de la Universidad Penal, me vean, a decir un montón de cosas en contra mía y a decir, está equivocado, la verdad es esta, que no es ninguna verdad. Hay por ahí 25 instituciones culturales del departamento del Quindío. De orden municipal y de orden departamental. Y no hay un solo concurso literario nacional y regional. No hay una revista literaria que promueva nuestras letras. No hay un programa vivo de autores quindianos vivos para publicación de nuestras obras. Tengo 12 libros inéditos. Y hace 5 años empecé a quemar el 10 de diciembre que cumplo años, empecé a quemar el libro número 13 que produzco. O sea, el libro número 13, cuando cumplo año lo quemo. Porque no hay quien me lo publique. Y no hay peor humillación que tener que yo sentarme a escribir mi propio libro e ir a pedirle plata a todo mundo para publicar un libro. Eso es una ofrenda en contra de un escritor. Por ello me he revelado contra todo este sistema de acá. Entonces, en contra también de esa gente, tengo una posición muy clara para culparlos de las pocas expresiones, no tanto literarias del departamento del Quindío, sino artísticas en general. Los presupuestos se van a pagar una burocracia. Y los escritores somos invitados todo el tiempo a dar recitales, lecturas de cuentos, conferencias, una y otra cosa, sin que se nos dé un peso o se nos publique un libro. Y ellos apuntan todo eso allá en la minuta de la gestión que hicieron en el año y eso es lo que le muestran al tonto del gobernador, al tonto del mandatario, para hacerle creer que en realidad invirtieron. Gracias.